¿Qué compromiso tú crees que sea bueno hacer con su Estado? Y me dijo, ¿de qué tipo? Pues tienen que ser universidades tecnológicas, candidato, le decía yo, porque nuestro Estado es líder en la atracción del empleo, pero tenemos que competir todos los días con Estados igual de buenos como nosotros, como Nuevo León, como Chihuahua, como Sonora, que también son de alta atracción de empleo. Pero además, presidente o candidato, le dije, tenemos que luchar en la búsqueda del empleo con nuestros vecinos, los tejanos, están al norte de nosotros. Ellos tienen la ventaja, el idioma universal hoy se está convirtiendo en el inglés. Yo estimo que a finales de este siglo el idioma universal sea de español, van a ver, pero no van a ver ustedes porque a lo mejor a mí por unos dos, tres años no me toca. Entonces, competimos contra ellos y contra el idioma inglés. Y además, el mundo cada vez está compitiendo más. Y aquí tenemos empresas brasileñas, tenemos a Tupi, o tenemos empresas alemanas, o tenemos empresas chinas, allá en Monclova. Entonces necesitamos que nuestros muchachos sepan inglés, que puedan tener una educación bilingüe. Ahora, él se comprometió con cuatro universidades. A la fecha, el presidente nos ha ayudado con cinco universidades y la extensión allá en Parras. Allá en Parras por esta carretera, una carretera que por cierto hemos mejorado, y que viene otra de Viesca, que este año 2014, o sea que sigue, vamos a terminar esa carretera hasta Viesca. Espero que un día me acepten, un día de campo en Viesca, yéndonos por esta carretera. Que el presidente se comprometió con esas cuatro universidades. Hoy ya cumplió todos sus compromisos. Pero que además, hoy tenemos ya la quinta universidad y esta extensión que les comentaba. En este sentido, Chema y el doctor Tuirán, un coahuilense de Piedras Negras, que hoy es subsecretario de Educación Media, cuando yo fui con este proyecto de las universidades, me dijo, sí, universidades, pero hoy tenemos que poner otros tipos de universidades. Por ejemplo, la politécnica. Y hoy estamos construyendo una politécnica en Piedras Negras, y una politécnica en La Laguna. Y ahí salió el tema de una universidad tecnológica. Y yo dije, una universidad tecnológica tiene que estar en Coahuila, o varias. Nuestros muchachos, nuestros muchachos, son lo más importante que tenemos. Son lo más importante. Lo que más queremos los papás es a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y queremos necesariamente que les vaya mejor que a nosotros. Y por otra parte, uno como gobierno, quiere que lo mejor de la educación esté al alcance de todas y de todos. No solamente de unos cuantos. Es decir, que una educación en inglés, y verás qué orgullo tengo de escucharte en inglés, esté al alcance de todos. Y de veras, me dio un gran gusto lo que me dijiste, de que tú todavía no dominas el inglés, pero le estás echando ganas. Eso es lo que queremos. Que nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros jovencitas y nuestros jovencitos, que son ustedes, tengan la mejor educación. Aquí en esta universidad, van a tener la mejor educación. Una educación virigüe. Una educación con un título que vale en México y en el extranjero. Una educación tecnológica que les va a dar empleo. Porque la educación tecnológica les va a dar empleo en estas grandes industrias que están en la capital industrial del Estado. Y en la capital industrial, de donde se hacen bien las cosas, que es Saltillo y Ramos Arispe. Este es el lugar donde se produce lo mejor del país. Y cuando me dicen, ¿de dónde más sale la competitividad? Es claro que la competitividad sale de la alianza con los empresarios. Cuando uno sale al mundo y te dice una gran armadora como estas que están acá, nos queremos poner en una ciudad, pues obviamente pide facilidades. Y tienes que recurrir a empresarios como César Cantú. Tenemos que recurrir a ellos. Que te dicen, oye, yo aquí tengo un terreno donde podemos donar hectáreas, donde podemos acercarle las hectáreas a esa gran armadora. Porque cuando llega una armadora como esa, como Fiat, jovencitas, jovencitos, después llegan otras muchas plantas. Estuvimos hace poco en Alemania y cuando llegué, estaba un grupo de jóvenes ahí y todos me empezaron a hablar y dije, de un día para otro empecé a hablar alemán. Me dijeron, no, están hablando en español. Y le dije, ¿y ustedes de dónde son? Y me dijeron, de Agua Nueva, de Cerneros. Estaban muchachos del CECITEC que regresaron y estaban en Alemania. Algunos de ustedes los conocen, por lo que veo. Y se estaban preparando allá. Y yo les dije, no podía en ese momento decir en qué empresa era, pero era una empresa que estaba ligada a Fiat. Ya sabíamos que Fiat venía y había hecho Alianza, es una empresa de asientos, ellos estaban preparándose para hacer los asientos. De eso funciona. De la alianza entre los señores y nosotros. ¿Tiene nombre nuestra Universidad Tecnológica, Chama? Pues hay que ponerle el nombre del benefactor de este valle, ¿no? De don César Cantú. Hay que ponerle ese nombre, porque hay que ser agradecidos. César Cantú. Porque hay que ser agradecidos. Este terreno, donde nosotros vamos a invertir con el tiempo, una universidad, Liliana, al final, ¿cuántos serán? Unos mil millones de pesos. Unos mil millones de pesos será la universidad. Cuando ya tengamos todos los laboratorios, cuando tengamos todo, es posible porque alguien nos dijo, aquí están 20 hectáreas. Y quiero confesarlo, no me tocó a mí verlo, porque fue en otra administración. Este valle es esto, ¿no? Porque él un día dijo, aquí hay 500 hectáreas para que se ponga una de estas plantas. Sería más fácil a veces traer el empleo a muchas partes de Coahuila, si alguien, cuando tenemos una empresa ancla, yo entiendo que ser parquero también es un negocio, pero cuando tenemos una empresa ancla, alguien nos diera facilidades. Esa es la grandeza de Saltillo. La grandeza de Saltillo, por más hermoso que es, sus serranías, que hoy lucen muchísimo, no está ahí. La grandeza de Saltillo, por más hermoso que es su cielo, no está ahí. La grandeza de Saltillo, por más fuerte que es el potencial que tenemos, no está ahí. La grandeza de Saltillo está en sus mujeres y sus hombres. Eso es lo que lo hace formidable. Gracias. Gracias.